La segunda temporada de The Umbrella Academy nos regaló un increíble final, y ahora para su tercera entrega veremos en escena a The Sparrow Academy. Es así que la serie nos presenta de forma oficial a los miembros de este nuevo grupo de superhéroes, la misteriosa contraparte de la agrupación titular The Hargreeves, quienes hasta ahora solo conocíamos como unas siluetas negras. Y es que Netflix reveló que al igual que The Umbrella Academy, los Sparrow contarán con 7 miembros y cada uno de ellos tendrán un número asignado, habiendo una que otra sorpresa. Así como este nuevo hermano, ¿acaso será un cubo de Rubik? Así que acompáñanos en este video donde te estaremos contando toda la información que se tiene hasta el momento. Esto es Zapping Top, y aquí te presentamos a los actores y actrices que conforman The Sparrow Academy. Comencemos hablando de uno de los Sparrows más peculiares, el cubo, también llamado Christopher, quien según la descripción de Netflix menciona, un cubo telequinético que puede volver la habitación helada e inducir un miedo paralizante sin advertencia, siendo un oráculo leal y confiable de los gorriones, siendo tratado como un hermano más. Este cubo es el número 7 dentro de la Academia Sparrow, mejor conocido como Christopher Hargreeves, y sirve como un mediador entre el grupo, ofreciendo consejos clave. Por otro lado, debemos mencionar que este cubo sí tiene presencia dentro de las historietas, tal cual como lo vemos, como un cubo. Pero más allá de eso, no sabemos más. Y aunque hasta el momento no se conoce quién dará voz o interpretará al personaje, lo cierto es que este cubo es todo un misterio. ¿Será que Harlan tiene algo que ver? Casey David interpreta a Jamie, alias Sparrow número 6. Según la descripción oficial, esta es una mujer solitaria escondida debajo de una sudadera con capucha. Aunque siempre se mantiene lejos de todos, tiene un amigo, Alfonso, con quien disfruta pasar el tiempo. ¿Será que tendremos una relación al estilo Luther y Allison? Además, se ha dejado saber que es una de las Sparrow que menos habla, manteniéndose alejada de casi todos. Sin embargo, sí conocemos su superpoder, catalogados como gruñidos que inducen al miedo. Cierta similitud con el poder de Allison, quien con su voz puede controlar a las personas. Ahora, en el mundo real, siendo la hija de la leyenda de la televisión, Larry David, Casey es más conocida por ser Remy en la miniserie de televisión, 86, que también ayudó a escribir. También es la autora del libro más vendido del New York Times, No One Asked For This. Y poniéndole un toque latino, la actriz Genesis Rodríguez interpreta a Sloane. Número 5. Su descripción oficial la menciona como una romántica y soñadora que siente un llamado cósmico superior, dejándola ansiosa por ver el mundo y experimentar una vida más allá de la Academia Sparrow. Sin embargo, sus obligaciones con su familia la mantienen atada, al igual que su miedo a cruzar la línea familiar. Pero algún día podría ser lo suficientemente valiente para actuar en consecuencia. Es imposible no mencionar el lazo familiar de esta actriz, y es que ella es la hija del cantante José Luis Rodríguez, el Puma. Genesis Rodríguez es conocida por sus papeles en las telenovelas de Telemundo, como Prisionera, Dame Chocolate y Doña Bárbara. Rodríguez también ha sido parte de proyectos como Big Hero 6, Delirium, She-Ra, Time After Time y The Fugitive, siendo una de las elecciones más sorprendentes, pero que suena como una adición muy interesante. Jake Epstein es el Sparrow número 4, Alfonso. Según Netflix, Alfonso es una persona cuyo rostro y cuerpo están marcados con innumerables recordatorios visuales de sus batallas, tras años de lucha contra el crimen. Puede estar extremadamente magullado, pero internamente está armado con un humor mordaz. Lo único que le gusta más que golpear a alguien verbalmente es una buena pizza y un paquete de seis cervezas. Según lo que nos cuentan, Alfonso sería una contraparte de Diego, pues este también tomó muy en serio el trabajo de vigilante tras separarse de los Umbrella. ¿Será que estos dos serán nuevos rivales? En cuanto a su carrera, Epstein ha sido parte de algunos shows de televisión, interpretando a Craig Manning en The Grassy The Next Generation, Chuck Russin en Designated Survivor y Brian Altman en Suits. Brittany Oldford interpretará a Faye, quien será el Sparrow número 3, un personaje que es descrito como aquella que cree ser la persona más inteligente de la habitación. Ve el mundo de una manera especial y se presenta como una persona que prefiere estar sola. Sin embargo, debajo de ese duro exterior, Faye solo desea tener amigos. Una persona astuta que está dispuesta a resolver las cosas y no se detendrá hasta que el trabajo esté terminado. Proveniente de Toronto, Canadá, los trabajos más notables de Oldford incluyen el papel de Katie Campbell en Skins, Alma Walker en American Horror Story Asylum y dentro de la serie The Flash como la villana Peekaboo. Sigamos ahora con uno de los personajes más conocidos de la familia Hargreaves. Estamos hablando de Ben. Interpretado por Justin H. Mean, esta nueva versión de Ben, quien originalmente tenía asignado el número 6, ahora portará el número 2. Pero esta versión no será el tierno y dulce hermano que conocimos en las dos temporadas, pues este tiene una actitud completamente diferente. Un estratega maquiavélico, envuelto en un cuerpo de niño bonito con un calamar interior capaz de destruirlo todo. Ben es alguien con grandes ambiciones a ganar el estatus de líder, cueste lo que cueste. Uno de los detalles más sorprendentes es que ahora Ben es el segundo al mando, algo que incluso emocionó al actor y bromeó con el otro número 2. Pero su hermano en la ficción le respondió que siempre estará muerto para él. Y finalmente, es momento de hablar del líder de The Sparrow Academy. Justin Cornwell interpretará a Marcus, número 1. Un líder nato que es descrito como encantador, honesto, virtuoso y exigente. Según Netflix, jugará un papel importante en la dinámica familiar, ya que en última instancia ayudará a mantener a todos juntos. Por otro lado, la descripción oficial dice, agradecido pero letal, calculador pero compasivo. Es tan inteligente como fuerte. Marcus es disciplinado, racional y tiene el control. Transmite confianza y liderazgo sin tener que alzar la voz. Marcus tendría que ser la versión de Luther de la Academia Sparrow. Sin embargo, aún se desconoce sus poderes, pero su contraparte en las historietas también posee superfuerza y la capacidad de volar. Sin embargo, no podemos asegurar que tenga estas mismas habilidades. Cornwell como actor se ha hecho con una carrera dentro de la televisión, con papeles como Kyler Craig en Training Day y Terrence G en I Am The Night. El actor también fue parte del musical navideño Jingle Jungle, una mágica navidad de Netflix. Y listo, este es el nuevo elenco que se une a The Umbrella Academy para la próxima tercera temporada. Cuéntanos, ¿te gustan estos actores y actrices? ¿Crees que Ben sea el villano de la siguiente temporada? ¿Quisieras que habláramos más de esta serie en el canal? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si este video te gustó, apóyanos con un buen like, compártelo con tus amigos y suscríbete para más videos como este. Esto fue Zapping Top, terminamos transmisión. ¡Gracias!